En ascenso va la producción y comercialización de borregos en la entidad. Las mejoras genéticas que se le han hecho a este tipo de ganado hoy en día lo colocan como el de mayor preferencia para su comercialización en entidades del centro del país donde se acostumbra a consumir mucho esta carne. Martín Ferrer Bausa, encargado del programa Ovino Caprino en la Subsecretaría de Ganadería, indicó que los embarques de borrego no se han detenido en todo el año, por lo que es una actividad que va mejorando en gran medida. Todo el año está saliendo, de hecho el precio se acaba de caer un poco ahorita, pero sigue saliendo todo lo que nació en los meses de noviembre, de diciembre, de enero. No ha estado parándose la comercialización, tanto lo que es el sur del estado, como lo que es el centro y lo que es el norte. Todas las asociaciones han estado vendiendo constantemente y cada día está saliendo más y más animados en el centro de la República. Detalló que los productores del sur de Sonora, principalmente de Cajeme, son los que a la fecha le apuestan más a esta actividad, pero que ya por todo el estado le están encontrando las bondades y grandes ventajas que tiene la comercialización de borregos. Inclusive ganaderos de ovinocultores que han crecido sus datos, de que tenían 300, 400, 3 mil, hay otros que están empezando con 2 mil, 3 mil vientres, y le están viendo un buen futuro a esto. ¿Qué le están viendo a esta actividad que están apostándole un poco más? Lo que se ha visto es que el precio no ha estado fluctuando tanto como el ganado bovino. Aquí hemos visto que se ha estado manteniendo el nivel del precio, se nos baja un peso, dos pesos, nada más, en temporadas críticas como es ahorita, pero regularmente es muy poco lo que varía el precio en sí. Explicó que Hidalgo es uno de los que más consume este tipo de ganado, quienes en temporada alta pagan hasta 26 pesos por kilo de borrego en pie. Con imágenes de Ramón Ballesteros, yo soy Manuel Millanes, Noticias Telemax. Gracias. 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 Gracias.